La herracada, sigue la herracada ¿Dónde está ahora la porra? ¿Puede ser herracada? ¿Puede ser herracada? ¿Puede ser herracada? Pues no se oye Yo traigo poquitos, pero fieles, gracias Eso sí, es lo que cuenta Gracias por haber venido Eso que dice el palpe Ay, 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 ay Querido amorcito Querido Uh Se lo dije Nunca pensé que algún día Tú me pagarías Con una traición Tu falso amor me dejó Herido en el corazón Con tus ardientes caricias Y tus besos brujos Me hiciste soñar Y me dejaste recuerdos Que nunca en la vida Los he de olvidar Uy, ay, ay Hermosa, hermosa Cómo te adoro Cómo te quiero Mueve esa cadera Juraste que me querías Juraste que me querías Poniendo tu mano En el corazón Falsas promesas de amor Me llenaron de ilusión Cuando más seguro estaba Me diste en el alma El golpe traidor Por lo que hiciste conmigo Tendrás tu castigo Lo juro por Dios Uy, ay, 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 ay Lo vas a pagar muy caro Ya lo estás pagando Juraste que me querías Poniendo tu mano En el corazón Falsas promesas de amor Falsas promesas de amor Me llenaron de ilusión Cuando más seguro estaba Me diste en el alma El golpe traidor Por lo que hiciste conmigo Tendrás tu castigo Lo juro por Dios Uy, tan sangre Ay, tu vida es mi voz Esa es la voz sensacional De mi compadre La regla